No me conoces ¿Cómo creerte si te morías cada vez que daba un beso? Y me decías que había anhelado siempre un hombre como yo En ocasiones te até la boca para que nos escucharan Los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como si sintiera enojo Como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más No me conoces Y hasta una foto me pediste aquella noche Para guardarla y acariciarla cuando te acuerdes de mí Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como si sintiera enojo Como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más Estoy muriendo por tenerte una vez más Porque tratas de ocultar que tú fuiste toda mía Estoy muriendo por tenerte una vez más Si yo muero por tenerte una vez más Y ahora tú no me conoces Estoy muriendo por tenerte una vez más ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.